Estimados colegas y amigos, soy el Dr. Diego González, director de Vireme, y tengo una gran satisfacción el día de hoy en lanzar para ustedes este espacio denominado Hot Sight del 50 aniversario de Vireme. Son 50 años de historias que cumple el centro, 50 años de trayectoria, de producir y generar proyectos y resultados para América Latina y el Caribe. Si no conocen Vireme y lo quieren conocer, están en el sitio adecuado. Si ya lo conocen, pueden ampliar un poco en la historia de Vireme. Hemos desarrollado para ustedes con mucho cariño este sitio web a donde ustedes van a encontrar toda la historia de Vireme reflejada en una línea del tiempo, con momentos marcados en esa línea que reflejan desarrollos tecnológicos, los desarrollos de información que ha hecho el centro. Pero también van a encontrar una galería de imágenes que muestra desde 1967 hasta la fecha la evolución que ha ido teniendo el centro, eventos que se han desarrollado, como por ejemplo todos los congresos regionales de información científico y técnica, que es el CRIX, que ha desarrollado Vireme con las instituciones cooperantes. Van a tener un espacio de noticias sobre los eventos que están ocurriendo en América Latina y el Caribe conmemorativos al 50 aniversario de Vireme y que son desarrollados por nuestra red de centros cooperantes. Y para finalizar, si ustedes quieren Vireme, los invitamos a dejarnos un testimonio de lo que piensan de Vireme, de las cosas que han recibido de Vireme en estos 50 años, pero también cosas propositivas que ustedes quisieran tener del centro. Este es un espacio para ustedes y nosotros nos vamos a sentir muy felices si comparten con nosotros la alegría de esta celebración. Yo también quiero dejar para todo mi personal que trabaja aquí en el centro, felicidades Vireme.